Gente, un saludo muy especial a todos. Quiero mostrarles un poco, miren los trabajos que bonitos quedan, que han hecho un plantel. Y vean que bonito la fachada del cerco que han hecho de piedra, piedra vista. Estamos en salida hacia Comucarán, en el municipio de Uluazapa. Y vamos a mostrarles un poco para ver ahí cómo están las quebradas acá, los saltos de Uluazapa. Saludos a los que son del municipio de Uluazapa. Y un saludo muy especial a todos los que ven este contenido. Un saludo a tu canal de todos, un poco, 561 El Salvador. Aquí estamos en el desvío. A la izquierda vamos para los saltos y para la derecha, pues, buscando hacia Comucarán. Para los que son de acá, vean cómo se ve en este momento. Ya estamos en el mes de, los últimos días del mes de marzo. Pues, por acá estamos, miren, vean, esta es la quebrada que viene desde el río de Vargas. Para los que son de esta zona, pues, arriba de los saltos de aquí de Uluazapa. Está bonita la naturaleza. Lástima que no se cuida, miren, tirando basura a la quebrada. Y es muy lamentable. Así prácticamente están el 90%, diría yo, de las quebradas, ríos, lagos de todo el mundo. Lamentablemente, el ser humano no cuidamos la naturaleza, que es la que nos ayuda a mantener el ambiente saludable. Pero así estamos, estamos viendo las consecuencias que, el cambio climático. Este río, pues, prácticamente hace 30, 40 años, pues, fluía muchísima agua. Estaba a gusto verla, pero vean ahora. Y estamos, ahorita estamos en el año 2023, en el mes de marzo. Estamos en los últimos días, para ser exactos. Estamos ya entrando en el salto primero, acá de Uluazapa. Ahí vemos el agua, la que está corriendo, muy poca agua. Casi está seca, prácticamente. Pero todavía vemos que hay chimbolas aquí. Hay unas personas que están bañando acá. Aquí estamos en el salto primero, aquí de Uluazapa. Para que se recuerden, miren, vean, el mango. Y de aquí es donde se tiraban, miren, ya. Este es el segundo salto de acá, de este lugar, de Uluazapa. Bueno, pues, les traigo este contenido para que vean lo bonito que es la naturaleza. Acá en El Salvador tenemos muchos lugares bonitos. Lo único que tenemos que hacer es cuidarlos. Vean. Este es el segundo salto, miren, este es el tercer salto, miren, de acá, de este lugar. Y tenemos el cuarto salto, de acá, de Uluazapa, también. Que vean, miren, la caída de agua que tiene. Como de unos, le diría, ocho metros, más o menos. Luego continúa el quinto salto. Miren, miren, qué maravilla de la naturaleza. Este es el segundo salto, como les mencioné. Este es un salto muy, pero muy profundo. Y, pues, es bonito. Lamentablemente, pues, no queremos cuidar la naturaleza tirando, porque muchas personas tiran basura a los ríos. No las deciclan. Vean aquí cómo se ve la basura. Vean qué lamentable cómo está eso de basura. ¿Quiénes son los culpables? Somos todos los que tiramos la basura a los ríos o donde sea y no la reciclamos. Esto es muy lamentable. Este lugar es muy bonito, pero habría que cuidarlo. Aquí lo voy dejando con este contenido desde el municipio de Uloazapa en Los Altos. Que Dios me lo bendiga. Suscríbase a mi canal, a de todo un poco, 5, 6, 1, El Salvador.